Y en Atenas dos personas han muerto y otra está muy grave al ser tiroteadas en la puerta de las oficinas del partido neonazi Amanecer Dorado. Las víctimas, miembros del partido, han recibido los disparos desde una moto en la que iban dos personas. El suceso se produce semanas después de que seis diputados de la formación hayan sido acusados de participar en organización criminal. Las autoridades han lanzado una ofensiva contra el partido tras la muerte de un rapero a manos de uno de sus miembros. Gracias.